Hola, ¿cómo vas? ¿Escuchá? Bueno, muchas caras. Bueno, mi nombre es Martín Alderete. Vamos a hacer un poco de quién soy, qué hago acá. Soy nacido y criado en la Patagonia, pero me adoptó la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales, donde fui a estudiar y nunca me volví. Trabajo en Python hace más o menos 13 años. Soy miembro de la asociación civil de Python Argentina. ¿Quién es miembro de la asociación civil? Bueno, los que no levantaron la mano, por favor, asociense, que con ayuda de todos podemos hacer más cosas. Actualmente trabajo en Satellogic. Hago software para satélites y hago un montón de bugs también. Sí, obvio. Y bueno, tengo un montón de apodos. O sea, depende del contexto, puedo ser Tincho, Malderete, Ninja, y hay infinidades de apodos. No lo nombré. Arroba Alderete Martín, Twitter. Malderete arroba gmail.com. Mi mail por si quieren preguntarme algo. Y bueno, un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de 0MQ o ZMQ, que es una librería de sockets, pero con algunas particularidades que la hacen un poquito más robusta y eficiente. Pero antes de todo, vamos a hablar de qué es un sistema distribuido. Un sistema distribuido, podemos pensar que son un montón de computadoras o nodos distribuidos en una red, o en varias redes que se pueden conectar, que se intercambian mensajes entre los nodos con el fin de concretar un único objetivo, un objetivo común. Puede no ser uno solo, pero común. Y tiene un montón de particularidades. Pues tiene que soportar que se caigan nodos o que aparezcan más nodos y no cambie el sistema. Tiene que poder ser parcialmente consistente, puede tolerar fallas, tiene que ser transparente. O sea, es indistinto si hay mil nodos o dos nodos. Eso es un poco algunas propiedades. Y podemos imaginar así un montón de nodos. Ya no sé ni si son computadoras. Nodos. Y ahora sí, vamos a un repaso de sockets. ¿Quién trabajó con sockets alguna vez, con POSIX? Bueno, la librería BSD o POSIX sockets es la librería de los sistemas Unix. En Windows creo que es WinSocket, así que no tengo mucha idea. Pero básicamente es una librería de bajo nivel para trabajar con sockets. Está orientada a streams de datos, o como TCP, donde nosotros mandamos streams de datos. O orientado a datagramas, que es lo más parecido a un mensaje. Socket, mandamos un datagrama por UDP y se recibe un datagrama por UDP. Son las dos capas de transporte que tenemos en los sockets POSIX. Pero trabajar con este tipo de sockets es bastante doloroso, porque cosas como reconexiones puede ser un dolor de cabezas. O sea, estamos conectados contra otro PIR, el PIR se desconecta. Y volver a conectarnos implica un montón de código, detectar que se cayó un socket es complicado. Estos sockets trabajan con la idea muchos de data parcial. O sea, mandamos parcialmente y leemos parcialmente y tenemos que asegurarnos de que la data que enviamos esté completa. Y bueno, es muy doloroso. Hay que tratar de evitarlo si podemos. Y acá aparece 0MQ, que según la web tiene esta descripción, que es algo graciosa, que es como agarramos un socket TCP, le pusimos unos isótopos radioactivos que le robamos a los soviéticos, lo bombardeamos con rayos cósmicos, hicimos un montón de cosas y salió ZMQ. Pero bueno, eso es lo que dice la web. Pero en realidad tenemos que pensar que ZMQ es una librería de socket con esteroides. Está escrita por una empresa que se llama iMatrix, es GPL3, y en su inicio se desarrolló para aplicaciones financieras, para stock market, trading, toda la parte que maneja mucho dato, en poco tiempo, en pocos milisegundos hay que transaccionar. Es una librería para pasaje de mensajes asincrónica de alta performance, pensada para sistemas distribuidos y o concurrentes. Vamos a ver eso un poquito. Está pensada para interconectar partes. Eso es lo que tiene que quedar en la cabeza es que es para interconectar cualquier cosa. Como esto con esto, y un thread con otro thread, también puede ser. Y bueno, y es para armar topologías de red. Y esto nos abstrae la idea del protocolo. El protocolo para ZMQ es agnóstico. Son bytes que van y vienen por los sockets. No es todo HTTP, como dice ahí, no es que, ahora por ahí está de moda los microservicios y todo habla que un microservicio habla con otro por HTTP, HTTP, HTTP. No es el único mecanismo para hablar con servicios y no siempre es el más indicado. Muchas veces utilizan protocolos basados en bytes y son mejores. Algunas características de los sockets, de estos que son con esteroides, es que, bueno, tiene buena documentación, pero está bastante complicada seguirla. Eso es para tener... Ahí encima escribí para el... Seguí. Soporta múltiples medios de transporte. Nosotros podemos decir que queremos sockets que usen TCP, que usen IPC. En IPC usan un Unix Sockets, es para, generalmente, para hacer intercomunicación entre procesos en un mismo host. Improc, que es para comunicar threads en el mismo proceso y nos garantiza todo el tema de thread saving. O sea, no tenemos que andar haciendo locking y unlocking de todo lo que usamos, solamente pasamos mensajes. Y después soporta algunos otros protocolos para hacer multicast y cosas así. Está orientado a mensajes. En ZMQ, todo es un mensaje. Y la única garantía que nos da es que nos llega un mensaje o no nos llega. Nunca nos va a llegar parcialmente. Lo que no puede garantizar es que todos los mensajes te lleguen. Eso viene por otro lado. O sea, vos tenés que ser capaz de... Si alguien produce y vos consumís, consumís rápido, más rápido que el que consume. para que no se atoren y cuestiones así. Pero ZMQ garantiza que los mensajes llegan como un mensaje entero o no llegan. Tiene un concepto de mensaje multipart, que es como un mensaje que tiene múltiples partes, que está bueno para pensar protocolos de tipo encabezado, payload, y varias partes. Son escalables y confiables. Esto está buenísimo. Y tiene un API muy similar a los BCSockets, de alto nivel la API. Bueno, tienen Poller incluido para poder hacer sockets no bloqueantes. Es un Poller similar a Poll. Tiene manejo de threads interno en la librería. Todo lo que pasa en la librería por dentro lo hace con threads, pero nosotros no los vemos. Se llaman background IO sockets para la librería. Es bastante agnóstica el lenguaje. La librería, si bien está hecha, creo, en C o en C++, hay bindings para todos los lenguajes, lo cual está buenísimo. Y como sirve para interconectar partes y nosotros mandamos y recibimos mensajes, no importa en qué esté hecho cada parte, se mandan y se reciben mensajes. Si tienen el protocolo, se ponen de acuerdo. Bueno, y la API de ZMQ tiene algunas particularidades, como esto que está acá. Tiene algo que se llama un context, que lo podemos ver como la factory para hacer sockets dentro de ZMQ. Y básicamente vamos a tener un solo context por proceso y lo vamos a ir pasando para fabricar sockets si necesitamos. La filosofía de ZMQ es que podemos tener muchos sockets, que es barato hacer sockets. Los tipos de sockets, esto es algo nuevo. Cuando hablamos de POSIC no hablamos de tipo de socket, hablamos como de qué tipo de transporte utilizan para comunicarse, si es orientado al stream o al datagrama, pero no el tipo del socket. Y acá viene el concepto de tipo. Van a ver que hay request, reply, push, pull, pop, sub, y algún poco más. Y son básicamente una abstracción en la VCE socket de bajo nivel, pero con algunas particularidades más. El transporte, como dijimos, IPC, TCP, INPROC. Y esta es la API, miren la API. Para crear un socket es socket, bind, connect, res, con el asterisco porque hay algunas particularidades, send y setsocoption para setear opciones a un socket. Es igual a la POSICS socket. Pero bueno, ahí cuando vi, mostré acá el asterisco, es porque la API de Python tiene shortcuts. Si bien dijimos que para ZMQ lo que viaja por el socket son bytes y nada más que bytes, nosotros podemos decirle, mirá, yo quiero recibir un string, quiero recibir un JSON, quiero recibir un PyObject, quiero recibir un multipart, o quiero recibir algo serializable con pickle. Y lo mismo para enviar, te voy a mandar un string, te voy a mandar un JSON, te voy a mandar un objeto, te voy a mandar un multipart, o algo que pasa por pickle y se serializa. Estos son shortcuts porque es del API de Python. Después por debajo esto va todo a bytes y por el cable. Pero bueno, ahora vamos a algo que, esto es como la intro y vamos un poco acá al foo de la cuestión, que son los tipos de sockets. Los tipos de sockets lucen de a pares siempre. Y este es el caso más naiv, si bien es el que muestra la documentación como el primero, es el que nunca van a usar. Es el tipo request-reply. Este lo pueden ver como la parte de HTTP, que es, hay un request y hay un reply. Y siempre pasa eso. Con la salvedad, que es bloqueante. Hay un request y hasta que no venga el reply no puede salir otro request. Y ahí empieza el problema de este tipo de sockets es que se rompen enseguida. Porque donde perdiste un mensaje queda todo medio ahí en la nada y se rompen. Pero está bueno para empezar a entender esto, que tenemos partes y que cada parte tiene un tipo de socket dentro del ZMQ. Este ya es uno que empieza a tener mucho más uso. De hecho, creo que es el que más se usa. ¿Alguien usó ZMQ y usó Pulsu? O un par ahí. Este es el típico publisher subscriber, el patrón publisher subscriber, pero ZMQ dijo, mira, en muchas aplicaciones distribuidas tenemos este tipo de patrón dando vuelta. O sea, hay alguien que produce datos y alguien que consume. Y generalmente el que consume es dinámico. Es decir, tengo uno, tengo dos, tengo N, y un día tengo N más uno y así. Y un día no tengo ninguno porque se cayeron todos y van a recuperar. Y el que publica es algo mío que va generando data. Bueno, ZMQ dijo, bueno, pero no reinventemos la rueda, no pongamos un broker, no pongamos ready, no pongamos rabbit y nosotros metemos mensajes ahí y va otro y lo saca. Hagamos algo que permita interconectar las partes y que pase eso. Y definieron el tipo publisher y el tipo subscriber que es Pug, Sub. Y acá lo podemos ver como viene el publisher genera datos y los va distribuyendo a los subscribers que están conectados a ese socket. La salvedad de ZMQ es que no requiere o no obliga que el servidor haga bind. Que algo que pasa en la ABS de sockets es que el servidor tiene que hacer bind para poder aceptar conexiones. En ZMQ el bind es libre de quien lo haga. Lo puede hacer tanto el servidor como tanto el cliente. Y ustedes me dicen pero por ahí ¿por qué es esto? ¿Para qué sirve? Porque ZMQ está preparado para que el que recibe los mensajes no exista. Está preparado para que yo diga conectate a tal lugar y manda mensajes pero ese tal lugar no existe. No está conectado. No hay nadie. Y los mensajes quedan ahí. Internamente lo que hace ZMQ es lo guardan en una queue en el que los va a mandar. Si nosotros no tenemos cuidado y se nos desaparecen los nodos potencialmente ocupan nuestra RAM pero ZMQ tiene mecanismos para decirle mirá si pasaron 10 mensajes y se encolaron y no los enviaste fluye y como que los perdimos. Pero quédense con esta idea de que la idea de ZMQ es no importa quién haga bind. Puede hacer bind un cliente. Para esto ZMQ define la idea de partes dinámicas. Dice bueno una parte dinámica es la parte que desconocemos más es la más variable de nuestra arquitectura. En este caso serían estos. Pensemos nosotros tenemos una fuente que genera data pero con el paso del tiempo los requerimientos esto puede crecer horizontalmente crecer o achicarse. Entonces lo que dice bueno en un momento puede haber cero pero el que manda data que siga mandando y que no explote porque no hay nadie recibiendo. Entonces esa es la idea que tenemos que tener. Algo que no dije acá el PubSub está bueno porque permite poner prefix para decir bueno mirá este podría decir yo me quiero suscribir pero solo a los mensajes de tipo tal. Tipo X tipo Y donde tipo es algo que yo defino y es básicamente podemos pensar que es como un tipo en el encabezado de nuestro mensaje. Eso está bueno porque automáticamente ganamos esto como en un sistema de colas decir bueno todos los mensajes que mandamos a esta cola los procesa tal worker o tal otro worker y está todo ahí metido dentro del ZMQ. Bueno otro tipo otro tipo de los más usados es el push pull el push pull es parecido al anterior pero con la diferencia que no no nos suscribimos para escuchar mensajes sino que estamos esperando que nos alguien nosotros estamos tratando de hacer pull de alguien que genera data y básicamente acá lo que pasa es que este ventilador esto es de la documentación le dice push y va haciendo round robin entre los workers de los mensajes va poniendo 1, 2, 1 1, 1, 1 1, 1 va haciendo round robin de mensajes y en este ejemplo lo que podemos ver es como es un fan in fan out ¿no? ¿conocen lo que es? el mensaje empieza a ir de a uno es medio fan in de a uno pero después cada mensaje o cada resultado de esto viene a un a un lugar común esto lo podemos usar para hacer cuestiones de de procesamiento de cálculo donde vamos distribuyendo carga cada worker hace un procesamiento y le envía a un lugar común los resultados y este hace agregación de lo que tenga que hacer o guarda hace lo que quiera este se usa bastante y se puede hacer algo que es como que este que mantiene los resultados también tenga un socket conectado acá a estos para hacer monitoring y control para decirle mira apagate o deja de recibir mensajes o no sé dropea mensajes o hace lo que quieras bueno perdón y algo más que tiene ZMQ que está muy bueno son los ZMQ devices y lo que hacen siguen esta idea de ZMQ de decir bueno nosotros tenemos partes móviles en la arquitectura y no vamos a poder luchar con eso todas las arquitecturas van a tener partes móviles y que son bastante flojas entonces define o mejor dicho no hay partes estables ¿no? si tenemos partes móviles entonces lo que define es esto nosotros tenemos piensen en en este caso si yo tengo N publicando y N suscriptos ¿cómo hacemos eso? ¿se entiende el problema? el problema de N a M es bastante complejo de resolver entonces lo que dice ZMQ es decir ok no hagamos que cada uno de estos clientes conozca estos servidores y cada uno de estos servidores conozca estos clientes porque las dos son partes móviles en el tiempo pueden variar a ver uno a ver N entonces lo que define es ok pará definamos algo que está en el medio que es esto que es un device que haga todo el pasamanos de acá a acá y de acá a acá ¿qué ganamos con eso? que a ver se ve ahí que los clientes solo tienen que conocer un lado del device y los servidores el otro lado entonces ahora N a M en realidad se simplifica todo a que todos conozcan uno de su lado esto se usa muchísimo y no tenemos que inventar nada ZMQ tiene una función que es ZMQDevice le decís qué tipo de device vas a hacer y le pasás los dos sockets el de acá adelante y el de acá atrás tipo de socket de device es alguno de estos queue forwarder o streamer y acá va a haber un ejemplo o no acá está más adelante el queue se usa para en realidad no se usa para nada porque sirve para los request reply si queremos hacer N a M pero dijimos que los request reply son muy de juguete para la realidad entonces terminamos diciendo que queue no sirve el forwarder se usa como parte central unión de la arquitectura entre publisher y subscribers y el streamer se usa como parte central en una arquitectura de push pull como el ventilador que estaba acá y ahora bueno la regla general es que la parte estable hace bind vieron que hablamos de que hay una parte móvil generalmente y está bueno que si desaparece no se rompa todo y no está bueno que todos los microservicios o nuestros servicios tengan que conocer a cada una de las personas que le van a hablar o cada nodo al que tienen que hablar entonces ZMQ define esto de bueno no la parte más estable no significa una sola la más estable que tenga es la que va a ser bind la que va a decir bueno soy como una especie de servidor si lo quieren pensar y la parte dinámica que con el tiempo puede aparecer o desaparecer es la que tiene que llamar a connect y ZMQ está preparado para esto para que los dos lados sean dinámicos y ahí es donde dice bueno pará metamos los devices y hagamos que sea M a N la comunicación bueno después también esto dice ¿qué pasa si las dos son dinámicas? y bueno en algún lugar de esos podemos decir bueno no nadie hace bind y que se conecten no más el que llega primero el que llega se trata de conectar al otro siempre bueno y este es el que más se usa el device más usado es el forwarder que sirve que sirve para que alguien n nodos publique en data a m nodos que están suscriptos a data lo que hace el forwarder es que no hace ningún filtrado toda la data la forwardea y el filtrado del mensaje si es que puede decir bueno yo no quiero este tipo de mensajes y este sí lo hacen los sub y acá actúa como parte estable entre pub y sub y dijimos bueno si tenemos m y m y no nos podemos comunicar aparece el device este al rescate y nos dice bueno metelo en arquitectura y te salvás y ahora les quería dejar unos links útiles y preguntas si alguien tiene y algo que les va a decir uy se murió algo que que no mencioné por ahí si empezaron a hacer otras herramientas sobre ZMQ como 0MQRPC que es una librería para tener servicios RPC ¿saben todo lo que es RPC? servicios RPC donde vos tenés un servidor que expone una cantidad de funcionalidad y de alguna forma alguien un cliente se pide ejecutar un pedazo de ese código bueno ZMQ por medio de en realidad 0MQ es una librería que utilizando ZMQ como medio de transporte su socket su comunicación hace eso y lo hace súper simple así que es un proyecto que si quieren chusmenlo preguntas no sé cuánto tiempo queda tres minutos de preguntas y una aclaración tengo ejemplos de código pero no los quería mostrar porque no me iba a cansar el tiempo pero los voy a tachar en Twitter para que los puedan chusmear hay ejemplos de todos los sockets y son ejecutables preguntas ¿alguien? sí hola hola muy buena charla gracias ¿cómo es el tema de la performance en comparación a otros sistemas similares? la verdad es que puedes mandar miles de mensajes o cientos miles de mensajes y recibirlos no tiene casi overhead de memoria ni de CPU no te mueve la aguja ahí el problema que tenés es que tu consumidor o sea el nodo que tiene que sacar datos es el que va a tener la mayor carga ZMQ en esto de la comunicación enviar y recibir es súper eficiente siempre los problemas vienen en el que recibe o sea y de hecho un problema que podés tener o que te pasa al principio si tenés estas arquitecturas que generan mucho es que te olvidás de poner parámetros opciones de decir bueno descartá después de tantos mensajes entonces ¿qué pasa? tu consumidor es lento y tu productor empieza a autoatorarse y nunca hace flush ¿cómo te das cuenta? porque de repente la RAM se va para arriba pero se la re aguanta o sea se la re a cientos miles pensás que cuando lo hicieron lo hicieron para sistemas de trading en donde mandaban cientos de miles de mensajes y los procesaban en pocos milisegundos ¿otra? ahora una cuestión de high level de 0MQ porque es como un single point of failure en realidad 0MQ no es un servicio o sea no es algo que está que tenés que monitorear 0MQ es una librería que vos usás en tus nodos para comunicarse entonces en realidad vos seguís monitoreando tu nodo como en cualquier lugar tenés nodos que saben hablar contra cualquier otro nodo por medio de un socket y ahí en ese socket en vez de usar POSIX socket usa ZMQ no sé si responde no es como tener Redis y que todos se conectan a Redis para meter o sacar mensajes ahí sería un super single point of failure porque si se te cae el clúster de Redis te quedaste sin nada hola hola tengo varias preguntas hacemos una y el resto afuera dale si puedes conectar ZMQ con Javascript y WebSockets por ejemplo también o no para Javascript está el binding para Node pero no sé con WebSocket podemos quizás se puede hacer algo que que sea un proceso que de un lado esté escuchando por un socket de ZMQ y tenga un socket de WebSocket para estar publicando a la web eso debería poder hacerse de hecho si tenés ganas lo hacemos bueno gracias si hay más preguntas afuera o me mandan un mail gracias